La Celda 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 Si no te sacas uno Ya pero Entonces viene un poco la inspiración Desde lo tuyo Desde que me pasas, salgo a caminar Que se me ocurre, vuelvo a casa Y ya está Sus pianitos Sus trompetas Sus 16 levels Y un poco en la propuesta Que quieres tener con este disco Que tiene presencia de 4 o 5 países Estados Unidos, Holanda, Venezuela, España Perú igual, Norik Norik de Perú, de Rapper School y Chile Un poco me habla de lo que está sucediendo Lo que se ha conversado ya en todos estos capítulos De este programa Las conexiones que vamos dando ya con raperos de distintos lados Que el barrio El barrio del hip hop solamente, no es un país u otro Sino que el barrio del hip hop Si tu quieres hacer algo con él, lo haces Como tu estabas diciendo antes, están todas en la misma El nivel ya está Antes como que Chile igual era el más O sea, no porque no se va a Chile en la misma Pero igual buenas producciones aquí hace rato se estaban haciendo Y como que todos los países también estaban haciendo lo suyo Y fueron progresando todo Y ya llegó a un nivel ya Claro Latinoamericano por lo menos Yo creo así brígido Más que en Europa Sí, hay una Mucho más Sí, siendo que Europa La conectividad igual es más sencillo Toma ahí un tren y está ahí al otro lado Aquí igual tenés que cruzar un par de montañas Y quizás volar o cruzar un río O cualquier cosa para llegar a otro país Pero sí, me habla de que quizás Chile habla Antes era una identidad más fuerte Pero ahora está teniendo una propuesta Chile O sea, ya ¿De qué te sirve esa referencia si no tenés propuesta? Tampoco te puede acomodar un poco en esa postura Igual el disco anterior tiene raperos de Nueva Zelanda Tiene raperos de Estados Unidos Pero este ya tiene un poco una visión de mundo Tiene muchos más idiomas contenidos en 22 canciones Que fue lo que me comentaste que iba a tener Un disco extenso Sí, pues son hartos featuring ¿Cómo quieres que salga esta cosa? ¿Qué tienes pensado de partida? ¿Cómo lo quieres mostrar? ¿En el sonido? ¿En cómo vas a lograr el sonido que quieres que tenga este disco? ¿Se sabe que la masterización va por cuenta de Rafael Pérez? Ajá De G-Raf La mezcla la estamos trabajando con el tío Con el Gonzalo, con mi amigo Ya Compramos hace poco, como también te decía Los plugins de Universal Audio Que es algo que son la raja Compramos unos packs más que venían Y con eso hemos estado Ya Avanzando en lo que es la mezcla Porque este logo cacha harto Entonces como que En realidad en lo que es Una mezcla o un mastering No hay que ser tampoco La idea es que suene como tú queráis en realidad Exacto Porque no hay límites Porque a veces uno escucha un disco No sé, de Gutan O un Village Que los temas suenan mal Y a uno le gusta Porque suena En realidad es Suena honesto como la persona te lo quiso mostrar Claro Es como sincero Y aparte es como No sé, como que O sea, a mí me pasa eso Que es una cosa personal Como que Todos pueden sonar como quieran Así Son cosas de gusto Oye, pero El disco anterior fue masterizado En Texas Studio Sí Y ARB En una de las cápsulas Que salió en 3CC Decía Bueno, yo los discos Lo hacía tratando de emular El sonido que yo quería Claro Con un par de parlantes normales En mi casa Hasta que se fue equipando mejor Pero Él lograba muy buenos resultados También Haciéndose una idea del sonido Y ahora Ahora ya es como un poco más profesional O sea Sí Y Rafa igual te va a ir un poco a la segura Sí, no Porque bueno Estuve en un traje en el estudio El Charo González Y ahí Hay manina Charo y en los controles Más encima Estuve en los piscos de Universal Audio Porque bueno Yo comprando Le vas juntando la plata Para ir a la calle Y todo Para no andar buscando Unos tarín Para ir a la librería completa Encima Y ese es el espacio Yo igual Podría lograr un mastering En mi caso Si yo quisiera Pero Quiero que pase Por las manos de alguien Así que sepa Y que Sepa decir Bueno, esto suena así Debería ser un poquito así No sé Como que Es un aprendizaje Vaya a estar ahí En ese estudio Viendo Cómo se trabaja Bacán Y bueno Es una consecuencia también Porque Hay herencias Como la que ha dejado D.G. Raf Que es súper importante En la escena chilena Discos como los que él hizo A fines de los 90 O principios de los 2000 Son discos que nunca más Se han vuelto a repetir Tanto en sonido En propuesta Tenía una frescura Que ya no tienen los discos de ahora Claro Que tenía mucha cabida En las radios también Y siendo discos De un rapero De un productor De San Miguel ¿Cachai? Que partió súper piola Y que ahora Bueno es D.G. Raf Que es un D.G. ya De reconocimiento mundial Que puede andar girando En Europa Y en Estados Unidos Pero Me imagino Que este tipo Igual En algún momento Se acuerda De sus orígenes Y le gusta ver también Que hay una descendencia De todo lo que se logró En esa época Que Por la generación tuya Me imagino Que es también La influencia Sí Que lo puedo vivir Ese proceso Ya así Pronto Bueno Y ahí El lanzamiento Mismo formato De venta física Distribución de regiones Donde se puede llegar O sea Igual Obvio Quiero sacar Unas copias físicas Y Sería la idea De su lanzamiento Si invitar a alguno Para que sea Más algo entretenido Pero eso Hay que pensarlo Ya cuando ya Este todo Cuando claro Sí Pero igual Son sueños Que tengo por ahí Que Que se tienen que materializar En algún momento Pero Falta Falta El 2012 Cuando hablábamos Trans Igual me decías Pucha quiero tirarle Un portal disc Pero Chile no es un país Que esté preparado Para utilizar este tipo De formatos Que Porque van a Vaya a pagar por algo Que generalmente es gratis Como una descarga MP3 Claro Y Y ahora Uno Conociendo otros raperos Conociendo ya Las experiencias que se dan Spotify por ejemplo iTunes Que lo bueno es que Esas vaso más por Bueno a diferencia de iTunes Pero Spotify por lo menos Es un Play Entonces igual se utiliza bastante Que todos tienen celular Ahora Entonces igual Son buenos formatos Ya no está el modelo De descargarte el disco Y meterlo al celular O algo Claro Lo he añadido a tu lista Y que bueno que eso De alguna manera Te puede a ti Tener un retorno Buenísimo Eso te tranquiliza quizás Ya en el sentido De tener que No cumplir con tantas Copias físicas Pero que decir que ya Tu trabajo está ahí Tu inversión Claro que ya se acostumbra De hecho hasta Lanzar el disco El mismo día Por Spotify Y luego sale Las copias físicas Sí Porque ya más que nada La gente se apoya Así como que Ya va acá Este disco Está O sea Hay que tenerlo Hay que comprarlo A pesar de que ya Lo hayan escuchado Exacto Como ya está Esa cultura Como te decía El formato físico Una medalla de colección A todos les gusta Sacarle fotos A su colección de discos Yo soy de los que Colecciona discos Me gusta mirar Lo que vas teniendo Te vas acordando De los distintos momentos De que te pasaba Con ese disco O quizás cosas como Tú en ese momento Me regalaste el Te Fumas Uno Y te acordás Y dices Ah aquí hay una historia Detrás de esta weá Que te ocupa espacio Entonces No me parece Súper bien ¿Cómo se gestiona esto? Si mientras estás produciendo Tienes que Que producir dinero Si pues Te vio No sé si podemos hablar un poco Sé que Tienes ahí Alguien que Que está Aportando por ti En el sentido de que Mira Te doy esta mano Doble A Hace rato que me apaña Así bacán Me han pasado Demasiado gorro De hecho antes le regalaba todo Ya Y Ahora también Me pasó 50 gorras Para poder Venderle a la gente Y con eso Juntar algo de dinero Y encima ahora Con la subcomplot Vamos a hacer el El evento Este sábado El 16 Para todos los que quieran A ir ahí gratis Y vamos a estar ahí Haciendo jam Tocando ahí con el Techi Con los cabros Con mi hermano Ahí vacilando música Eso es en subcomplot En la subcomplot Del sábado De 12 a las 7 Centenario 120 Metro Santiago Bueras Y vamos a tener la corrida 10 lucas cada uno Y voy a tener Sí barato Están todas partes Más caros Pero no 10 lucas Y Voy a tener Unas copias De Tefuma1 Igual pues No el mismo formato De antes Pero igual voy a sacar Ahí algunas Para venta Para los que se caeran Rezagados Ajá Bueno Para que estén atentos La gente Sobre todo De los sectores Cercanos ahí Al poniente Subking Live Se llama Volumen 5 Volumen 5 Xystem City Trance Este es un evento Gratuito Ajá Gratuito Va a estar Gronex Va a estar Gronex Mi hermano Gonzalo Fecurín Con el Badoo Ya Va a estar un hermano Ahí el Mati Ruth Que es mi amigo Segaleta Y El Teche conmigo Ahí vamos a estar vacilando Ah y el Ed Pues hermano Mi hermano en el saxo Así que vamos a estar Haciendo ahí unas jams Con la MPC Para la gente que quiere Ir también a rapear Si quiere Va a haber un open mic Va a haber un open mic Sí Con pista ahí en vivo Y Nada pues con la idea